¡Dale! Yo voy a gritar el cabrón a la loca, ¿dónde? ¡Ay, mi nena! ¡Ay, se va a subir completo! ¡No somos cabronas! ¡Ya es! ¡No! ¡Ahhh, mi nena! ¡Ah, no! ¡Montedro! ¡Montedro! ¡Ay, me despayó! ¡Ay, no me despayó! ay mi amor ay yo veo todo rebello ay 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 cabrón ay me maría ya me da problema ay ay yo creo que me mella por un segundo ay ay cabrón sobran todas mis manos ni de puta que yo no tengo ni circulación yo que ay que me baje 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 que me sinto maría ay 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 Mori